Hola, muy buenas noches, un saludo para todos los apostadores del pijado de oro y para todos ustedes que nos ven a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial, y el canal ciento cuatro de claro P y C. Este es el sorteo sesenta y ocho cincuenta y siete para el día de hoy, veintiuno de noviembre del año dos mil veintiuno. Tengo el gusto de saludar a los delegados que supervisan, ellos son de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, en estos momentos juegan las balotas, muchísima suerte para todos los apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta Betplay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP tres catorce siete noventa setenta y ocho veintinueve. Muy bien, tenemos ganadores con el número cuatro. ocho siete cero cuarenta y ocho setenta cuatro ocho siete cero. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores de esta noche. No olviden acercarse a los más de quinientos.